Buen día, jóvenes. Vamos a desarrollar un tema más en relación a los tiempos gramaticales que hemos estado trabajando anteriormente, ¿no? Justamente las clases anteriores, las dos últimas clases, hemos visto y hemos hablado del presente simple y el presente continuo, ¿ok? Bien, hoy día vamos a confrontar estos dos tiempos gramaticales, ¿de acuerdo? Vamos a confrontarlos según versos. El idioma inglés tiende a confrontar a sus tiempos gramaticales en un versus o en una comparación, vamos a decir de esa manera, por la simple y sencilla razón de que en el idioma inglés tenemos muy pocos tiempos gramaticales. Son pocos, ¿no? No son muchos. Y tienden a confundirlos, se tienden a confundir entre ellos, ¿no? Tanto en el uso como incluso la estructuración. Los mismos nativos del idioma inglés los usan muchas veces incorrectamente, ¿no? Y bueno, porque es como el español, ¿no? A veces cometemos errores o usamos mal nuestro propio idioma, ¿de acuerdo? Bueno, lo mismo sucede en el inglés. Entonces, para evitar esos errores, para evitar esas confusiones, la gramática lo que hace es confrontarlos, compararlos, ¿no? Por eso ya hemos visto el presente simple, ya hemos visto el presente continuo, ahora los comparamos, los contrastamos, de paso los revisamos, ¿no? Para no cometer ningún error, ¿ok? Y que quede claro, ¿de acuerdo? So, present simple o present continuous, ¿ok? El presente simple o el presente continuo, ¿de acuerdo? Justamente es el tema que vamos a revisar el día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, present simple o present continuous, ¿ok? Yo digo, por ejemplo, I teach English. Yo enseño inglés. This is my job. ¿Qué estoy diciendo? Que este es mi trabajo. Este es mi empleo, ¿no? Que lo hago, lo desarrollo. Bueno, el hecho que yo enseñe inglés, que sea profesor de inglés, no me lo quita nadie, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y la profesión que tiene cada persona, ¿no? No es que se borra o tiene un inicio, no. ¿Eres profesor? Siempre. ¿Eres ingeniero? Siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eres un técnico siempre, ¿ok? Entonces, ese es el presente simple, ¿ok? Habla de ideas genéricas, habla de lo que es constante, lo que es permanente, ¿ya? Las ideas constantes, genéricas, permanentes, hábitos, costumbres. En cambio, si yo digo, I am teaching English, ¿ok? Yo estoy enseñando inglés. ¿Qué estoy diciendo? This is what I am doing at the moment. Esto es lo que estoy haciendo en este momento. I am teaching you English. Te estoy enseñando inglés ahora, ¿ok? O sea, esta clase tiene un inicio y tiene un final, ¿ok? Por el momento, ¿ok? Es una situación temporal, ¿ok? Esa es una diferencia importante, ¿ya? Lo que yo quiero decir, ¿no? Es diferente decir, I teach English, or I am teaching English, ¿ok? Fíjense la diferencia, ¿ya? Ahí está el presente simple y el presente continuo, ¿ok? Let's continue with some more examples, ¿ok? Sigamos con más ejemplos. They live in the USA. Ellos viven en los Estados Unidos, ¿ok? ¿Qué quiere decir con eso? Que lo hacen de manera permanente. I am studying for the exams these days. Yo estoy estudiando para los exámenes estos días, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos decir? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo they live in the USA, ¿no? Ellos viven en los Estados Unidos, ¿ok? Presente simple. Means that they live in the USA all the time. It is a permanent state. Significa que ellos viven en los Estados Unidos todo el tiempo, ¿no? Es una situación permanente, ¿ok? Una situación permanente, ¿ya? Bueno, entonces, hace ya muchos, hasta muchos siglos, no sé, millones de años, ¿no? Ya las personas nos establecemos en un lugar determinado, ¿no? ¿Ok? Y dejamos de ser nómades, de andar por aquí y por allá, ¿ok? En cambio, si yo digo, I am teaching for the exams these days. Yo estoy estudiando para los exámenes estos días. Esto es presente continuo, fíjate. Means that I am studying only these several days. Significa que estoy estudiando solamente estos días, estos muchos, estos días, estos momentos, ¿no? The action is taking place only for a short period of time. La acción se está llevando a cabo, ¿no? Solamente en un periodo corto de tiempo. Periodo corto de tiempo. Tiene un inicio, un final. Situación temporal. ¿Ok? Diferencia importante. Ya recuerda. El presente simple te habla de situaciones permanentes. Mientras que el presente continuo te habla de situaciones temporales. ¿Ok? So, how do we form present simple? Recordemos la gramática. ¿Cómo se forma? ¿Cómo formamos al presente simple? ¿Ok? Ya sabemos y hemos hablado mucho de la conjugación del verbo. En principio, el presente simple separa a sus sujetos en dos grupos. ¿Ya? ¿Ok? I, you, we, and they por un lado y he, she, por otro lado. ¿Por qué? Por la conjugación del verbo. ¿Ok? Mientras que los sujetos, I, you, we, and they, usan al verbo en forma base. Es decir, no sufren ningún cambio ni modificación. La tercera persona, he, she, en el singular, agrega ese al verbo por su, o en su conjugación. Así es sencillo. ¿Ok? Agrégale ese, bueno, en principio, así o no, ese, ese, o y ese, según sea el caso. Ya conocemos la gramática. ¿Ok? Estamos repasando. I live in the USA. Yo vivo en los Estados Unidos. She studies architecture. ¿No? Ella estudia arquitectura. ¿Ok? Y hacemos las reglas, ¿no? Y pone una, la antecede una consonante. La y de que pone en latina. Y la y de que hace es. ¿Ok? Así es sencillo. ¿Ok? Entonces, estamos también repasando y recordando la parte gramatical que marca diferencia. ¿Ok? The verb be. El verbo to be. Sigamos recordando. Remember the forms of the verb be for the present simple tense. Acuérdense la forma del verbo be. ¿No? El único verbo que cambia en su conjugación. Cambia completamente su forma base. ¿No? El verbo be tiene tres conjugaciones. Am, is, are. Esto va a depender de quién del sujeto. I am, he, she, it, is, we, you, and they are. ¿No? I am a teacher. And you are students. ¿No? Yo soy un profesor y ustedes son estudiantes. Entonces, presente simple es el verbo be, ¿ya? Que lo vamos a usar obviamente en el tiempo continuo, ¿ya? Recuerda también de que las formas negativas, ¿no? Del presente simple. For all words, except be, para todos los verbos, excepto el verbo be, que es un verbo único. Usamos los auxiliares. Don't y doesn't. ¿Dos auxiliares por qué? Porque los verbos, los sujetos se separan en dos grupos, ¿no? Don't, que es la contracción de do not, y doesn't, la contracción de doesn't, ¿no? Y el verbo en forma base. El verbo no cambia. ¿Eh? El verbo no va a cambiar. ¿Pero no? Pero aquí está la S, ¿se acuerdan? ¿No? Solamente en el afirmativo cambias al verbo. Bueno, la tercera persona. I live in the USA. Yo vivo en los Estados Unidos. I don't live in the USA. Yo no vivo en los Estados Unidos. Don't es do not, la contracción. She studies architecture. Ella estudia arquitectura. ¿Ok? She doesn't study architecture. Ella no estudia arquitectura. ¿Ok? Doesn't, does not. Ten en cuenta. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Ok? Fíjate. Study. No le agrego S. En el afirmativo, sí. En el negativo, no, porque está la S. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Y vamos a hablar al respecto. Hay que repasarlo nada más. ¿Ok? La forma negativa del verbo B. El verbo B no usa auxiliares. Recuérdenlo. For the verb B, simple at the word not. After the verb. ¿Ok? Para el verbo B, simplemente agregamos la palabra not. No. ¿No? Después del verbo. I am tired. Yo estoy cansado. I am not tired. Yo no estoy cansado. She is rich. Ella es rica y es millonaria. ¿Ok? She is not rich. Ella no es rica, no es millonaria. They are here. Ellos están aquí. They are not here. Ellos no están aquí. ¿Ok? Y en la posible contracción, no. Isn't, aren't. ¿Ok? Entonces, esa es la forma negativa del verbo B. Questions and short answers. Las preguntas y las respuestas cortas. We form questions by putting auxiliary do or does or any form of the verb B before the subject. ¿Ok? Formamos las preguntas colocando el auxiliar do o does según corresponda, ¿no? O cualquiera forma del verbo B antes del sujeto. Ya sabemos, ¿no? Los sujetos I, you, we, and they usan el auxiliar do, mientras que los sujetos he, she, usan el auxiliar das. Do you live in the USA? ¿Vives en Estados Unidos? Un yes, no questions, ¿se acuerdan? Posible respuesta, yes, I do. Sí, yo vivo en Estados Unidos. O no, I don't. No, yo no vivo en Estados Unidos. ¿Ok? No, I don't. Fíjate. Estamos trabajando con el mismo auxiliar, ¿no? Se refleja en la respuesta de forma afirmativa o de forma negativa. Does she study medicine? Estudia y medicina. ¿Ok? Posible respuesta, yes, she does o no, she doesn't. ¿Ok? De igual manera, ¿no? Ahora, no le agregues S al verbo. Ya no, pero aquí está la S en el auxiliar, ¿se acuerdan? Solamente en el afirmativo modifica el verbo en tercera persona agregándole la S, E, S o I, S según sea el caso. En la forma negativa de las preguntas, ya no. Los auxiliares hacen el trabajo, ¿no? Does o doesn't, según corresponda, ¿no? ¿Ok? Pues se llama verbo auxiliar. Auxiliar verbo. ¿Ok? En cambio, el verbo be solamente cambia posiciones, no usa auxiliares, ¿no? Are they friends? ¿Son ellos amigos? ¿No? Yes, they are o no they aren't. Sí o no. Sí son amigos, no son amigos, ¿no? ¿Ok? El mismo verbo be trabaja en la respuesta corta, sea esta afirmativa o sea negativa. Ahí está. ¿Ok? Estoy trabajando con todos los verbos. ¿Ok? De forma del presente simple. ¿Ok? Los usos. We use present simple. Usamos al presente simple. Primero. For facts or things that are always or generally true. Para hechos o cosas que siempre son, que son siempre verdades, ¿no? Sucede siempre o son verdades genéricas. ¿Ok? Todo lo que es cierto, es real, existe, ¿no? Todas las ideas genéricas. Water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados. Todos lo sabemos, ¿no? Presente simple. Esto siempre. Es así antes y ahora y seguir así. It rains a lot in Lithuania. ¿Ok? Una ciudad. Bueno, seguro una ciudad. Lleve mucho en Lithuania. Una ciudad llueve siempre por su clima, por su geografía, etc. Es así antes, ahora y seguir así. The sky is blue. El cielo es azul. Es azul así siempre. Hay una razón científica. Hay una explicación para esto. Por supuesto. Presente simple. ¿Ok? Hechos reales y concretos. Number two. For situations that are more or less permanent. Para situaciones que son permanentes o más o menos permanentes. ¿Ok? Que queremos permanente en el tiempo. I live in New York. Yo vivo en Nueva York de manera permanente. Podría mudarme, sí, claro. Pero por lo menos de manera permanente no tengo planes. Puso realmente simple. John works in a bank. John trabaja en un banco. ¿Ok? Trabaja ahora y solamente trabaja en un buen tiempo. Podría cambiar de trabajo, sí. Pero a veces su preparación está orientada a trabajar en bancos. Si su experiencia está ahí, por lo más probable es que siempre trabaja en bancos. ¿No? This is status architecture. This is to architecture. Más o menos permanente. Es un tiempo que se estudia. ¿No? No es un periodo corto. Es un tiempo más o menos considerable de algunos años. ¿Ok? Por lo tanto, usamos al presente simple. ¿Ok? Estaciones permanentes o más o menos permanentes. Tercer uso. For things we do regularly. Para cosas que hacemos regularmente. Hobbies, habits and routines. Hobbies, hábitos y rutinas. ¿Ok? Every day I get up at 7.30. Todos los días. Me levanta las 7 y media. Todos los días. Presente simple. I have a shower and eat breakfast. ¿No? Yo tomo un baño y comí ensayuno. Comí ensayuno. Lo hacemos todos los días. Then I take the train to work. Luego tomo el tren al trabajo. Tomo el tren al trabajo. Every Thursday I play basketball. ¿No? Cada jueves yo juego al básquet. ¿Ok? Cada día hacemos una actividad. Tenemos una actividad como rutina, como hobby, como hábito. ¿Ok? Presente simple. ¿Ya? Adicionalmente usamos al presente simple for actions that are scheduled. Para acciones que están programadas en un horario. ¿Ok? Están dentro de un horario. Es el presente simple con significado futuro en realidad. ¿Ok? Me adelanto un poquito por aquí. The train leaves at night p.m. El tren sale a las nueve de la noche. ¿Ok? Está en horario. Presente simple. The lessons start at eight o'clock in the morning. Las clases, las lecciones empiezan a las ocho en punto en la mañana. ¿Ok? Las clases empiezan. ¿Ok? Como cuestión de rutina, como cuestión de horario, etc. ¿Ok? Ahí está. Eso es el presente simple. ¿Ok? Palabras que se usan con el presente simple. Other of frequency and time phrases. Los hablados de frecuencia y las palabras frases. ¿Ok? Las frases del tiempo. ¿No? Y las conocemos. Always, siempre. Often, a menudo, frecuentemente. Usually, usualmente. Sometimes, a veces. Rarely, rara vez. Raras veces, raramente. Raras veces. Never, nunca. ¿Ok? A ver, de frecuencia. Las frases del tiempo. ¿No? Once, una vez. Acuérdense. Twice, dos veces. ¿No? ¿Ok? Every day, todos los días. ¿No? Four times, cuatro veces. Once, una vez. Twice, dos veces. Three times, four times, etc. ¿Ok? Once a week, una vez a la semana. Twice a month. Lo ves al mes. Every day, todos los días. ¿No? Four times a year, cuatro veces al año. Every Tuesday, ¿no? Todos los martes, cada martes. ¿Ok? I never go to the cinema alone. Nunca voy al cine solo. ¿Ok? Es una costumbre mía, ¿no? My grandmother sees her doctor twice a month. ¿No? Y mamá ve al doctor y mamá visita a su doctor dos veces al mes. ¿Ok? También comparte su ruta. Estas palabritas también nos ayudan a identificar a los tiempos gramáticos. O nos ayudan a complementar al mejor forma posible. ¿Ok? Hay que trabajar en ella y recordarla. How do we form present continuous? Ahora, ¿cómo formamos el presente continuo? ¿Ok? The present continuous tense. Subject, sujeto, ya lo conocemos. Seguido del verbo be, que también lo conocemos. En su conjugación am, is, are, dependiendo del sujeto. ¿Ok? Y el verbo principal en su forma ing, ing, form of the verb. ¿Ok? La forma ing, el verbo. I am eating. Yo estoy comiendo. You are playing. Estás jugando. He's singing. Está cantando. She's studying. Está estudiando. It is traveling. Está viajando. We are talking. Estamos hablando. You are shouting. Estás gritando. They are reading. Ellos están leyendo. ¿Ok? Ahí es entonces. Sujeto, verbo be y verbo principal en su forma ing, ing. Eso no va a cambiar. Recuerda esta estructuración gramatical. ¿Ok? Las formas negativas y preguntas. ¿Ok? Para preguntar, cambia posición del verbo be con el sujeto. Nada más. Are you eating? Estás tú comiendo. Is she singing? Está ella cantando. Are they reading? Están ellos leyendo. ¿Ok? Y las preguntas, solamente ponemos en la negación. I am not eating. Yo no estoy comiendo. She's not singing. Ella no está cantando. They are not reading. Ellos no están leyendo. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Ok? Los usos del presente continuo. ¿Para qué sirve? For actions happening now, at the moment of speaking. Para las acciones que están sucediendo ahora. Al momento en el que se está hablando. ¿Ok? Allí usamos al presente contigo. Por ejemplo. It is raining outside. Está lloviendo afuera. Está lloviendo ahora. ¿Viste? Ahora está lloviendo. ¿Ok? I can't pick up the phone. No puedo contestar el teléfono. No puedo levantar. No puedo contestar el teléfono. He's having a shower now. Él está tomando. He can. Él no puede contestar el teléfono. Él está tomando una ducha ahora. ¿Ok? Mientras yo estoy hablando. Está lloviendo. Está bañando. ¿Ok? Ese es el presente continuo. Además, usamos el presente continuo for temporary actions. Para acciones temporales. ¿Se acuerdan? El presente simple es para situaciones permanentes. El continuo es para temporales. Situaciones temporales. We are looking for a new house at the moment. Estamos buscando una casa nueva en este momento ahora. Ahora estamos buscando una casa nueva. En algún momento lo vamos a encontrar. La búsqueda empezó en un momento y terminó en un momento. ¿Ok? They are painting the fence. Ellos están pintando el cerco, la cerca. ¿Ok? Están pintando ahora. ¿No? ¿Ok? Obviamente, en algún momento empezaron a terminar y en algún momento terminarán de hacerlo. Situaciones terminaron. Vamos a pintar toda la vida. ¿Ok? Vamos a buscar toda la vida. ¿De acuerdo? ¿No? We use present continuous for fixed arrangements, plans in the near future. ¿Ok? También para el futuro. Sirve esto. Lo cual veremos también más adelante. Vamos a una pequeña introducción, ¿no? Para los planes programados, agendados, ¿no? Imagina el tipo personal en un futuro cercano. I am going out with him tonight. ¿No? Yo voy a salir con él esta noche. Y voy a salir, ¿no? Ya lo agendé, ya lo planifique. Son mis planes. ¿Ok? Está agendado. No lo voy a cambiar. No creo cambiarlo. ¿Ok? Es lo que estoy diciendo, ¿no? Y es un futuro cercano generalmente. We are flying to Paris tomorrow morning, ¿no? Estamos volando. Vamos a volar a París mañana en la mañana. ¿Ok? Ya está programado. Está agendado. Todo listo. ¿Ok? Difícilmente voy a cambiar mis planes. ¿Ok? Y así lo entendemos. ¿Ok, chicos? También usamos al presente continuo for currently changing and developing situations. Para situaciones, para cambios actuales, ¿no? Y situaciones en desarrollo. ¿Ok? Lo que de una manera constantemente cambia o se modifica. ¿Ok? O está en desarrollo constante, ¿no? Por ejemplo, the earth is getting hotter and hotter. La tierra se está calentando. ¿No? Está más caliente. Está más y más caliente. ¿Ok? Se está calentando más y más. ¿Ok? Es una constante, ¿no? El calentamiento global. De todos lo conocen, ¿no? The winters is in Lithuania are becoming warmer and warmer. ¿No? Los inviernos en Lithuania se están convirtiendo más cabezas, más fríos, ¿no? Fríos y más fríos. The prices are increasing all the time. Los precios están incrementando todo el tiempo. ¿Ok? Situaciones en constantes cambios, ¿no? Situaciones que están en desarrollo. Están cambiando. Ahí usamos el presente continuo. No son permanentes. ¿Ok? Esa es la explicación. ¿No? Contemporales iban cambiando. Time expressions we use with present continuous. Las expresiones de tiempo que usamos como el presente continuo. ¿Ok? Así como el presente siempre tiene sus palabras. Él emite en tus palabras. Now. At the moment. ¿Ok? At present. ¿No? Ahora. En este momento. En el presente. En la hora. ¿Ok? These days. Estos días. Estos días. ¿Ok? El alrededor del tiempo presente. ¿No? Nowadays. Actualmente. En la actualidad. ¿Ok? En la actualidad. Today. Hoy día. Tonight. Esta noche. ¿Ok? My mother is cooking at the moment. Mi mamá está cocinando en este momento. En este instante. Ahora. I am going dancing tonight. ¿Ok? Voy a bailar esta noche. ¿Ok? Estoy yendo a bailar esta noche. Presente continuo. ¿Ok? Fíjense. Las palabritas. Perdón. Están utilizando entonces para identificar a este tiempo gramatical. Presente continuo. ¿Ok? Muy bien. Let's revise. Revisemos. Recuerden. El presente simple. ¿No? Porque eran sus características. Y este es el presente continuo. Mientras que el presente continuo nos habla de general truths. Las verdades genéricas. ¿Ok? Todo lo que ya está comprobado por la ciencia. ¿No? Todo lo que es genérico es verdad de cierta. Es un hecho. Y en el presente continuo. What is happening now. Lo que está sucediendo ahora. El presente simple te habla de routines and habits. Hábitos y rutinas. El presente continuo te habla de changing developing situations. Situaciones cambiantes. Situaciones de desarrollo. ¿Ok? El presente simple are permanent situations. ¿Ok? Son situaciones permanentes. Independente continuo son temporary situations. Situaciones temporales. ¿Ok? Para el futuro. El presente simple te habla de horarios. Y son de conocimiento público. El presente continuo te habla de planes futuros. Futuros. Planes agendados hacia el futuro. ¿Ok? Y así identificamos. Entonces ahí está el resumen de lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Está claro jóvenes? ¿Ok? Entonces hay que trabajar en estas diferencias. ¿Ya? Sobre todo para entenderlo. Y obviamente el uso correcto de la gramática que es básicamente también lo que nos importa. ¿No? Por lo menos en este momento para efectos de su examen. Pero es bueno complementarlo también con entender y comprender lo que se lee. ¿Ok? En el futuro lo van a utilizar. Seguramente que sí. ¿Ok? Entonces hay que trabajar en ella, chicos. Entonces cómo utilizamos, cómo entendemos a estos dos tiempos gramaticales sin confundirlos. ¿Ok? Sin confundirlos. ¿Ya? Entonces hay que trabajar en ella. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos a entenderlo de la mejor forma posible. ¿Ok? Entonces hay que trabajar en entender y comprender estos dos tiempos gramaticales. Diferenciarlos correctamente. Tanto en el uso como en su estructuración gramatical. ¿Ok? Muy bien. Adicionalmente, como ya saben ustedes, tienen ahí en su plataforma virtual, ¿no? PDFs con teóricas. Son principios teóricos. Tienen la teoría de lo que hemos conversado, ¿no? Con más ejemplos, ¿no? También tienen unos cuadritos ahí que les hay diferenciales que estamos conversando ahora y revisando. Y además hay ejercicios. Ejercicios que estamos, que justamente estamos estado trabajando en relación a los exámenes de admisión, ¿no? Tipos exámenes de admisión. Ahí tienen ustedes también ejercicios. Desarrollen. Háganlo. ¿Se acuerdan a la clase? ¿Se acuerdan a lo que les he explicado, no? Siempre un diccionario a la mano ayuda mucho también. Palabras nuevas siempre van a encontrar. ¿Ok? La idea es que ustedes lo practiquen, lo desarrollen de la mejor forma posible. Ok, chicos. Entonces, hay que seguir estudiando. Hay que repasar. Hagan los ejercicios. Hagan las tareas. Lean. Practiquen. ¿Ok? Revisen. Y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!